Esta semana en Testigo Directo. Nicolás es un niño de tan solo 11 años de edad, quien al ver que su padre perdió su pierna derecha, decidió fabricarle una prótesis con materiales muy particulares. Cubetas de huevos, papel periódico, colbón. ¿Quieren saber cómo lo hizo? No se pierda nuestra próxima emisión de Testigo Directo. No se pierda estos reportajes en Testigo Directo.